Uff, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llamaba esta misión? ¿Hay alguna manera de decirte exactamente? Esta. Esta misión. No, no sabía que se... ¿Qué tal? Por cierto, buenas. Vale. Bueno, mal sitio para morir. Las cosas como son. Vale, ahí están. Se van a encontrar cadáveres por todo el camino, creo. ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. Los soldados nos esperarán en la encrucijada. Muy bien. Si me permitís la pregunta, señor. ¿Para qué sirven esas muestras de sangre? Si se quiere usar el observatorio para... ...para espiar al Rey Jorge, hará falta una gota de sangre. En otras palabras, una muestra de sangre nos da acceso a la vida de un hombre. ¿Entonces Torres pretende espiarme? ¿Por qué le acabo de dar una muestra de sangre? Yo también, Capitán Hornigold. Y todos los templarios. Es una medida de seguridad. Y confiando, supongo. Sí, pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. No seremos los primeros espiados en el observatorio. Te lo garantizo. Sí, señor. Supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. Exacto. Gobernador, cuando perseguí a los piratas en Madagascar, ¿qué métodos funcionaban? Creo que los persuadía con mi carisma. La violencia y las amenazas habían de ser el último recurso. En Madagascar les permitía elegir. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pobres, pero libres. O los colocábamos del cuello hasta aquí. Igual que en Nassau. Exacto. Lástima que el Comodoro Chamberlain no viviera para ver aquel éxito. Verda. Joder, se ha dado la vuelta justo. Todos tenemos un momento de debilidad. O si, vamos a pasar. Hecho. Ok. Feroz sospechoso. Feroz sospechoso. Feroz sospechoso. Feroz sospechoso. Vale. Feroz sospechoso. Buenas noches. El princesa fue capturado por piratas a las seis semanas. Por lo que sabemos que el sabio Roberts se guiaba. Muy bien. Algo es algo. ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El Capitán Polly ha enviado algo. Tres hombres para capturar al sábado. Y del paradero actual del sabio se sabe a quién. África, su excelente. África. Los vientos de esas rutas son las altas. Coincido. Tendría que haber ido yo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer este que aferrar. Galero. Capitán. Te pedí que abandonaras esa infancia impresa. No, 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 no. No. No, mierda. No le he pinchado rápido. Cuidado. ¡Aaaah! Pensa... Estaba mirándoles fijamente a ellos y... Se me ha ido. Se me ha ido. El Capitán Polly ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio. No. Y del paradero actual del sabio se sabe a quién. Su excelencia. África. África. Un saludo. Coincido, Gran Maestro. Tendría que haber ido yo mismo. Cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápido. Galera de esclavos. Capitán. Te pedí que abandonaras esa infancia impresa. No logro ver la diferencia entre esclavizar a algunos hombres y a todos los hombres. Nuestro objetivo es dirigir el rumbo de la civilización. Un ser enfrentado lleva a la mente a revelar. Mas, esclavidad la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto, con eficiencia. Cuanta razón, Gran Maestro. LEGENDO RAMOS Recordadme en qué parte de África buscamos. En príncipe, señor, una pequeña isla. He enviado a dos de los mejores. Varges y Cochrane. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu Yagro fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque allí hay un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. Adiós, viejo amigo. Una vez fuiste un soldado, cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo. Va a ser inglés, es mi pasión. ¡Yo no voy a parar! ¡Voy! Vale. ¡Suscríbete! 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 melancholy and here's to the health of each true hearted last we'll rant and we'll roar like true British sailors we'll rant and we'll roar all on the salt seas until we start setting la misión peruana from a Santa City it's 35 weeks ok 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Plegadla toda! ¡Vamos plegad! ¡Fuego! ¡Jaja! ¡Te han directo salímpico! ¡Soldadla mayor al viento! ¡Aaah! ¡Soldadla toda! Como se nota que hicieron el edificio entero y si simplemente lo incrustaron en la pared. Hicieron un edificio cuadrado y me dijeron que lo vamos a meter aquí. ¡Gracias! No. 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 Perdón. Vaya, por Dios. 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 Si ves a algún hombre de mi tripulación, sea amable y envíalo aquí. Haré lo que pueda. Vaya, por Dios. 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 Vaya. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios.